Son las 6.36 minutos de la mañana. Ya tenemos a nuestro primer invitado del día en línea. Lo que me lleva a hablar de Cuba por un momento a través de este primer titular de EFE es que el gobierno cubano anunció este miércoles que aplaza la subida de los precios de los combustibles en más de 400% que entraría en vigor el jueves por un virus informático. Según el Ministerio de Economía en la televisión estatal, el virus que afectó la ciberseguridad de las gasolineras proviene presuntamente del exterior de la isla. Esa como primera nota. Ahora, leíamos, no recuerdo si ayer o antes de ayer, que la migración cubana alcanza niveles récord. Por ejemplo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos dio a conocer el sábado que en 2023, el año pasado, se registró más de 153.000 entradas irregulares solo de cubanos a ese país. Pero además, sume otros 67.000 que volaron directamente a territorio estadounidense gracias al programa conocido como Parol implementado hace un año por la administración de Joe Biden. Sume entonces 153.000 más 67.000 y tendría más o menos una cifra aproximada de los cubanos que han salido de la isla hacia Estados Unidos específicamente. Y por eso hemos querido contactar nosotros el día de hoy a Víctor Dueñas, el ex promotor de la iniciativa Cuba Decide y presidente de la fundación New Generation. Víctor, muy buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy buen día para ti, mi estimado, y para todas aquellas personas que nos están escuchando a esta hora. Víctor, ¿qué ha generado este notable, importante aumento de la migración? Sí, bueno, hemos visto en el último quinquenio, incluso antes, cuando la caída del campo socialista y la dependencia absoluta del régimen cubano con Moscú y con el Consejo de Ayuda Económica del famoso CAME de Europa del Este, nuestra nación, es decir, la nación cubana se ha sido parte o ha estado afectada por una crisis continua debido también en parte a la destrucción de los motores económicos, la destrucción de las fuerzas productivas, la planificación estatal de la economía y también en el último quinquenio hemos visto la aplicación por parte de, en su momento, de la administración de Raúl Castro, luego llevado a cabo por la administración de Díaz-Canel, las famosas medidas económicas anunciadas en el pleno del Comité Central del Partido y conocido como los lineamientos de la política económica y social del Partido Comunista que ha traído un total colapso de lo que quedaba de la economía, también apuestas ciegas a un incremento del turismo, un incremento también de las inversiones extranjeras y, por supuesto, también una posibilidad no real de una apertura con los Estados Unidos. Partiendo de ese titular que nos convoca a esta conversación hoy, Víctor, ¿qué tan fácil es para un cubano salir de la isla? ¿Para salir qué necesitas? ¿Para salir bien en una balsa o bien por un avión que te lleve a los Estados Unidos? ¿Qué hace falta? Sí, bueno, al día de hoy el pasaporte cubano, con el pasaporte cubano puedes visitar alrededor de unos 65 países libre visado, entre los que se encuentran la Federación de Rusia, también se encuentran algunas naciones latinoamericanas. Por ahora, en estos momentos hay varias vías de escape por parte de la población cubana, es decir, vías legales en cierto punto, o que la salida del país es una salida legal. Puede ser, por ejemplo, que se ha usado mucho en estos últimos meses y ha sido la gran causa de llegada de tantos cubanos a la frontera sur de los Estados Unidos mediante Nicaragua, por vuelos directos desde La Habana a Managua, y luego pasan a condiciones irregulares porque comienzan el cruce fronterizo hasta llegar a la frontera sur de los Estados Unidos. La otra vía, como bien usted lo comentaba anteriormente, es el tema del parol, el parol implementado por la administración de Joe Biden en el último año, y también está, bueno, por supuesto, las opciones de reunificación familiar, también están opciones de viaje a Europa a través de la famosa nacionalidad española, es decir, aquellos que acceden a la naturalización por ser descendientes directos de ciudadanos españoles, y está, por supuesto, la salida ilegal, que es mediante lo que todos conocemos a través de balsas, etcétera, etcétera, aunque hemos visto también en los últimos meses una gran ola de repatriación de nacionales cubanos porque recordemos que uno de los últimos actos de la administración Obama fue la eliminación de la política de pies secos, pies mojados, lo cual limitaba el derecho que tenían, de cierta forma, los cubanos a la hora de entrar al territorio nacional, sin importar la vía en que entrara, pues en estos momentos están siendo repatriados aquellas personas que son encontradas en el mar. Víctor, ¿conviene al gobierno, conviene a la revolución que el cubano promedio, que está desencantado, salga de la isla, se vaya? Eso es un tema súper interesante, una pregunta excelente. Mi respuesta, por supuesto, algunos analistas van a tener una respuesta quizás un tanto diferente, pero mi concepción es que es necesario para el régimen esta salida de cubanos por varias razones. Una, si bien en el siglo pasado el tema de la migración era considerado o era usado, en este caso por la democracia para demostrar los fallidos de ciertas naciones, es decir, aquellas personas que escapaban de la Alemania oriental hacia la Alemania occidental mostraban un fracaso del modelo implementado en la Alemania oriental y asimismo pasaba con Cuba, es decir, aquellas personas que se iban era una demostración clara de que el sistema había fallado. Sin embargo, el régimen, a partir de los famosos diálogos con la emigración, organizado en los años 80 por Fidel Castro, entendió la necesidad de establecer ciertos tipos de alianza con la emigración y potencial esa emigración por una cuestión lógica, es decir, hoy la versión cubana de la emigración es que, bueno, Cuba es un país más del área geográfica de países pobres, la emigración siempre es una cuestión natural de que aquellos de países pobres emigran a países más desarrollados, y lo otro más fundamental es una forma de liberar la presión social, sobre todo entre la juventud. Es una forma ideal para liberar la presión social, pero además es una forma también de ganar recursos, es decir, aquellas personas que se van siempre van a tener un familiar dentro de la isla y siempre van a enviar remesas, siempre van a seguir regresando, y también rompe, de alguna forma, esa posibilidad de que el nacional cubano, a pesar de que se haya ido por las razones que sea y regresa, derrumba la versión de que Cuba es una dictadura porque nadie regresa a una dictadura. Ya, es Víctor Tueñas quien nos acompaña, promotor de la iniciativa Cuba Decide y presidente de la fundación New Generation. Claro, es que si el cubano descontento se queda, muy probablemente por las dificultades que atraviesa termine protestando, lo que me lleva a preguntar por los detenidos de las protestas. ¿Qué pasó con aquellos detenidos? ¿Qué saben de ellos? Bueno, hasta este momento algunos han sido liberados, algunos que han cumplido condenas, que han sido condenas un tanto leves, pero aquellos que tienen condenas con más años aún se encuentran en prisión, a pesar de que tanto varios organismos internacionales, como la CIDH, como la propia OEA, como también la propia Unión Europea, han pedido la liberación de los prisioneros de estos presos políticos en las cárceles cubanas. Hasta este momento, algunos de ellos incluso han sido llevados a cerca de castigo, como ha sucedido con José Daniel Ferrer. Algunos han estado durante meses en paradero desconocido. Hasta este momento, bueno, incluso algunos familiares de los presos políticos han convocado un paro nacional para los próximos días en apoyo a la liberación de los presos políticos. Hay alguna iniciativa por parte de la sociedad civil cubana que piden su liberación, pero hasta este momento el hecho de tener prisioneros políticos es una moneda de cambio para el Estado cubano a la hora de poder negociar una, por ejemplo, alguna apertura con una posible, quizás, segunda administración de Joe Biden o del Partido Demócrata en los Estados Unidos, o quizás también una forma de negociación con la Unión Europea. Recordemos también la participación cubana en la invasión de Rusia a Ucrania y eso puede ser una moneda también de cambio. Para terminar, Víctor, de las muchas dificultades que atraviesan los ciudadanos de la isla, ¿cuáles serían los principales problemas de un ciudadano en la Cuba de hoy, enero de 2024? Uno, la inflación galopante que está existiendo en Cuba. El peso cubano hoy no tiene ningún valor real. El peso cubano es la moneda oficial, para los que nos están escuchando, la moneda oficial de Cuba. Lo otro es la alimentación. Hoy estamos teniendo una grave crisis de alimentación que para la memoria del cubano, que siempre se compara, en la etapa del periodo especial, nombrado así por Fidel Castro en los años 90, hoy es una crisis aún peor que cuando el periodo especial no hay alimentos dentro del país, no hay producción de alimentos dentro del país. Estamos hablando incluso de producción de azúcar. Cuba, que fue uno de los principales productores de azúcar, hoy se está exportando azúcar, se está exportando arroz de Vietnam, se está exportando arroz incluso también de Brasil. Es decir, hoy hay una completa ausencia de producción nacional y lo otro también es el problema de los combustibles, por eso también hemos visto el aumento de, la medida de aumento de precios fallida por el momento, o en haul por el momento, de los precios del combustible. En estas cuestiones se está centrando hoy la grave crisis que está viviendo el cubano. La alimentación es terrible, señores, es terrible. No hay comida en Cuba. Víctor, ¿sueñas con unas elecciones libres, transparentes, democráticas, plurales en Cuba? Mira, yo tengo, voy a cumplir 30 años. En 30 años, y esto quizás suena, para algunos puede sonar como extraño, ¿no? En 30 años yo nunca he participado en una elección presidencial en mi país. Mi mamá tiene 65 años y ella con 65 años jamás participó, no sabe lo que es una elección, no sabe lo que es una campaña electoral, no sabe lo que es votar por algo. Dentro de Cuba, hace más de 70 años, 70 años, la última vez que los cubanos votaron fue en 1959, que fue asustrado por un golpe militar de Jorge Batista. Yo sí sueño, sueño con que algún día yo pueda poder, como cubano, poder elegir mi futuro y, sobre todo, regresar a mi tierra. Muchísimas gracias, Víctor, por este tiempo de esta mañana. Muy gentil. Muchas gracias a ustedes. Feliz día. Víctor Dueñas, promotor de la iniciativa Cuba Decide y presidente de la fundación New Generation. Bueno, ya que hablamos de Cuba, nos quedamos en la región, porque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó este miércoles en su habitual conferencia matutina una investigación publicada por ProPublica que afirma que su campaña presidencial 2006 recibió dinero del narcotráfico. Lo tiene CNN. No hay ninguna prueba, son unos viles calumniadores, aunque los premien como buenos periodistas. Eso fue lo que dijo López Obrador. En EFE, también leemos que un total de 4.882 personas han sido detenidas en Ecuador durante los primeros 22 días de la declaración por parte del gobierno de un conflicto armado interno contra el crimen organizado, de los cuales 237 fueron arrestados por presunto terrorismo. Y allí en Ecuador, un total de 321 femicidios se registraron en 2023, 31 de ellos contra menores de edad, lo que en promedio supuso una mujer asesinada por razones de género cada 27 horas, según el reporte de la Fundación Aldea presentado este mismo miércoles. Geraldina Guerra, presidenta de la Fundación, reclamó la falta de políticas públicas que garanticen la seguridad de las mujeres en Ecuador. 31 casos o 31 de las víctimas eran menores de edad, 31, 16 eran menores de 7 años. No nos horrorizan esas cifras, no nos conmueven, no nos llaman a la acción pública, tenemos un Estado indolente, impávido, que no genera la política pública, que no llega a los territorios rurales, un sistema de protección que no se activa y que no se sanciona a estos funcionarios y funcionarias que no cumplen la norma establecida. Y en France 24, leemos que en Perú finaliza el paro por parte de los guías turísticos en Machu Picchu. Autoridades locales y estatales lo confirmaron luego de días de huelga por introducción de boletas virtuales por parte de una empresa privada para este espacio patrimonio mundial de la humanidad. Y cierro este recorrido por la región en Argentina. F nos tiene que la reducción drástica del déficit seguirá siendo el norte de las políticas económicas del gobierno en ese país y nunca será negociable pese a las malas perspectivas del último informe publicado por el Fondo Monetario Internacional, según recalcó este miércoles Manuel Adorni, portavoz del presidente argentino. Nosotros ni vamos a usar la máquina de hacer billetes ni tampoco vamos a salir a intentar conseguir dinero prestado para cubrir el que gastemos más de lo que tenemos. Entendemos que gastar más de lo que tenemos nos deriva indefectiblemente en una crisis inflacionaria como en la que estamos o en una crisis de deuda como la que hemos vivido muchas veces en la República Argentina. Así que de ninguna manera es negociable la meta de déficit cero. Es necesario también en este recorrido internacional revisar las protestas de los agricultores originalmente en Francia, pero que ahora parecen abarcar buena parte de Europa. France 24, de hecho, nos tiene decididos hasta llegar al final. Las protestas de agricultores franceses se extienden en Europa. El enojo de los agricultores franceses prende la mecha de más protestas en Europa. A los bloqueos de hace semanas en Francia y Alemania se suman ahora los trabajadores del campo en Bélgica y en España, según anuncian nuevas movilizaciones del sector para los próximos días. En el territorio francés, donde las manifestaciones iniciaron hace más de dos semanas, se registran alrededor de 100 puntos de bloqueo en carreteras del país este miércoles 31 de enero y unas 10.000 personas aproximadamente protestan, según señalaron en las últimas horas los ministros de Interior, Gerald Dermain, y otros de ese gobierno, del gobierno francés. Ahora, al menos 94 personas fueron detenidas este miércoles en Francia, en el mercado mayorista de alimentos de Rungis, el más grande de Europa, cerca de París, dentro del marco de las protestas de los agricultores que sacuden al país. Desde hace días, por la tarde, hubo 79 detenidos. Y Deutsche Welle nos tiene que los agricultores europeos, en este caso, advirtieron este miércoles que impulsar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur en el actual contexto, con protestas del sector, en la mitad de los Estados miembros, sería visto como una nueva provocación. En una carta abierta dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el Comité de Organizaciones Agrarias y Cooperativas Comunitarias, insistió en que hace falta respuestas a corto plazo a las cuestiones de los miles de agricultores que desde hace varios meses manifiestan su angustia y su incomprensión. Y citan acá en Deutsche Welle, hoy debemos escuchar los ecos que resuenan en nuestros campos, desde el oeste hasta el este de Europa. Las comunidades agrícolas se enfrentan a enormes desafíos y presiones que solo se han acumulado en los últimos años. Esto fue lo que dijeron. Entre las preocupaciones del sector, se refirieron, repito, al acuerdo con Mercosur. Bueno, salimos de esa región para ahora revisar la situación en Israel, que confirma estar inundando los túneles de Hamas en Gaza. Por primera vez desde el inicio de la guerra, Israel confirma que está bombeando grandes cantidades de agua. Los críticos señalan que esto podría dañar el suministro de agua potable para los habitantes de Gaza y poner en peligro a los rehenes israelíes. La infraestructura subterránea se considera uno de los principales retos de la ofensiva israelí contra Hamas, catalogada como organización terrorista por Alemania y Estados Unidos, entre otros países. En EFE, leemos también que el ministro, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este miércoles ante embajadores de Naciones Unidas que la agencia de la ONU para los refugiados palestinos debe terminar en medio del escándalo por los supuestos vínculos de empleados de la agencia con el grupo islamista Hamas. Citan a que en EFE, ha llegado el momento de que la comunidad internacional y la propia ONU entiendan que la misión de la agencia de la ONU para refugiados palestinos debe terminar, lo dijo Netanyahu durante una reunión en su oficina de Jerusalén con una delegación de embajadores de Naciones Unidas de ocho países, entre ellos Ucrania, Hungría, Malta, Bulgaria y Eslovenia. Por cierto, Rusia y Ucrania anunciaron este miércoles que habían canjeado cientos de prisioneros de guerra una semana después del accidente de un avión militar ruso que según Moscú fue derribado por Kiev cuando llevaba soldados ucranianos cautivos. El Ministerio de Defensa del Kremlin precisó que 195 soldados rusos fueron canjeados por el mismo número de militares ucranianos. Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, habló del regreso de 207 ucranianos que estaban detenidos por los rusos. Y este recorrido lo cerramos con Deutsche Welle. Rebeldes UTIs de Yemen dispararon varios misiles contra un buque de guerra estadounidense en el Mar Rojo horas después de que Washington reportara el derribo de un misil según afirmó el movimiento este miércoles. Horas antes, el comando central estadounidense dijo que el USS Grayley había derribado un misil UTI. Rebeldes UTIs apoyados por Irán dispararon ese misil crucero antibuque al Mar Rojo desde zonas de Yemen controladas por los UTIs. Esto lo indicó un comunicado del comando central estadounidense. El misil fue derribado por el USS Grayley. No se reportaron heridos o daños tampoco. 6.54 minutos de la mañana. Vamos con los deportes. La gloria de competir. Deporte. Con Román Glosinski. Bueno, aun cuando hoy vamos a tener nuestra mesa deportiva a partir de las 8.30 de la mañana con Freddy Chercia, con Ricardo Guibon para hablar específicamente de béisbol, también habría que decir porque hoy comienza la Serie del Caribe. Hay que recordarlo. Hoy también se da este encuentro Venezuela-Brasil a las 7 de la noche hora venezolana. Es la fase de grupos. Es la jornada 5 de 5. Repito, Venezuela-Brasil. Hay otros encuentros hoy. La selección, por ejemplo, de Colombia que se enfrenta a la Bolivia. Argentina ante Uruguay. Chile también se estará midiendo el día de hoy. En fin, es un partido muy importante este para las aspiraciones del Abinotinto Sub-23. Eso repito, hoy 7 de la noche. Más sobre fútbol, el guardameta venezolano Wilker Fariñez regresó este miércoles al país para volver a brillar con el Caracas Fútbol Club, equipo con el que debutó. El club capitalino oficializó el fichaje del caraqueño a través de la cuenta NX con varios videos en los que se muestra el número uno y el apellido del guardameta en la camiseta. Luego en marca, leemos que el deseado duelo entre Cristiano Ronaldo y Messi finalmente no se producirá. El portugués no termina de superar los problemas físicos que arrastra y no estará en el amistoso que enfrentará hoy al Al Nasser con el Inter de Miami. Según Arabic Sports, el portugués arrastra una lesión en el gemelo izquierdo que le podría tener ausente varias semanas más. Y Spien también nos tiene que sin problemas ni sobresaltos, Liverpool goleó 4-1 al Chelsea por la fecha 22 de la Premier League, un certamen que lo mantiene liderando con ventaja de 5 puntos sobre el Manchester City y el Arsenal, aunque los Citizens tienen un partido menos. Y la temporada actual de Liverpool, la última de Jurgen Klopp en el equipo, será llevada documental, lo confirmó este miércoles el club inglés. La serie documental se centrará en lo que ocurre entre bastidores en el equipo de Klopp en el que será su última campaña al frente de Liverpool tras nueve años en Anfield. El alemán anunció la semana pasada su marcha por falta de energías tras haber ganado todo en casi una década. Dos notas más, NBA multó este miércoles con 40 mil dólares a Anthony Edwards, líder de los Minnesota Timberwolves, por criticar repetidamente y públicamente a los árbitros. Y en otra nota, el Gran Premio de Argentina de MotoGP 2024 que iba a disputarse entre el 5 y el 7 de abril terminó cancelado debido a circunstancias actuales en el país. Según informó el miércoles la Federación Internacional de Motociclismo a través de un comunicado. 6.57 minutos de la mañana que tenemos en el espacio el día de hoy. Bueno, vamos a hablar con el presidente de Fede Cámaras en la próxima parte con Adán Celis. Ayer le preguntábamos a Azrua Lulieros en la agenda económica qué esperarías luego de esta decisión de los Estados Unidos de revisar las sanciones, de dar un plazo. ¿Qué esperarías de Fede Cámaras? Bueno, le preguntaremos hoy eso directamente al presidente de Fede Cámaras. Estaremos hablando también en la próxima parte de la adaptación de estas nuevas generaciones al ámbito educativo primero pero laboral después y finalmente a las 8 de la mañana tendremos una conversación con el médico pediatra intensivista, el doctor Unida de Surbina Medina. Vamos a hablar de las gripes en los niños, de esos cuadros que se están registrando ahora y como les decía nuestra mesa deportiva 6.58 cerramos. Comienza un nuevo año y estos son los eventos deportivos